La Municipalidad Distrital de Castilla multó con el 50% de la Unidad Impositiva Tributaria, UIT, equivalente a 2.200 soles, al propietario de un grifo en construcción que demolió parte de las veredas y áreas verdes de la obra de pavimentación de la avenida Cayetano Heredia, la cual está a punto de inaugurarse. El personal municipal verificó que con la ayuda de maquinaria, el personal encargado de esta construcción retiró parte del pavimento y las áreas verdes de la intersección de las avenidas Ramón Castilla y Cayetano Heredia, para construir sus rampas de acceso. El subgerente de fiscalización del municipio castellano, Melquiades Reyes, explicó que el propietario de este grifo contaba con la autorización para construir dentro de su predio, ubicado en el Exine Ramón Castilla, sin embargo realizó modificaciones a la vía pública, lo cual no está permitido. La construcción es solo dentro de su terreno, nadie puede intervenir en la vía pública, menos si en esta se realiza una obra. La gestión del alcalde José Aguilar se caracteriza por hacer valer el principio de autoridad, aseveró Reyes. El concreto usado para la construcción de estas pistas y veredas es de alta resistencia y los materiales fueron colocados según los cálculos para asegurar la resistencia y durabilidad, de acuerdo a la transitabilidad de esta vía. Por ello, la empresa sancionada usó maquinaria especializada en corte y demolición de este pavimento, que tiene pocos días de colocado. Como medida complementaria, se paralizó los trabajos en la vía pública y los infractores deberán reparar los daños ocasionados. La reapertura de la avenida Cayetano Heredia estaba programada para fines de agosto.